El Templo de Santiago de Tupátaro, Michoacán, reviste una gran importancia histórica y estética porque en él se conserva uno de los pocos artesonados del siglo XVII, refiriéndose a las maderas o vigas situadas en la techumbre del templo que está cubierta con adornos y pinturas alusivas a la religión, siendo este uno de los pocos que quedan con estas características en México. Esta techumbre está ricamente decorado con pinturas de ángeles, querubines y diversos motivos religiosos que corresponden a finales del siglo XVIII. Aunque no se sabe la fecha exacta de su construcción, se conoce que en el año de 1773 el entonces obispo de Michoacán, Juan de Rada, pasó por la comunidad de Tupátaro, en donde vio una iglesia nueva, muy aseada y con su retablo por abrillantar, y en cuyo altar mayor se encontraba un crucifijo milagroso que había sido descubierto por un campesino mientras achaba un pino. La iglesia no contaba con más altares o adornos, pues era pobre. Pero jamás se llegó a pensar que ahora sería Patrimonio Cultural de la Humanidad, decretado así por el Instituto Nacional de Antropología e Historia gracias a su forma de construcción y sus adornos en pasta de caña. Otro de los elementos estéticos del templo es el altar mayor, hecho en madera estofada de oro con columnas salomónicas. El relieve frontal del altar mayor, recientemente restaurado, exhibe una de las técnicas de trabajo de la época más antiguas, la pasta de caña de maíz con cobertura de oro. Este frontal había sido sacado de la iglesia por los habitantes del lugar debido a su mal estado. Sin embargo, Elina y sus encargados de la restauración lo descubrieron en una bodega, y en cuanto lo vieron, supieron que estaba enfrente a una reliquia que debía ser rescatada y mostrada para todos. Ahora, este frontal, en conjunto con toda la arquitectura del Templo de Santiago Tupataro, es el encargado de fomentar el turismo en el lugar, pues se reciben aproximadamente 16.000 turistas al año que se dan cita para poder apreciar esta joya michoacana que fue restaurada en todos sus rincones, pues desde la entrada se pueden apreciar jardines bien cuidados y adornos, así como un camino limpio que desemboca directo en la puerta que lleva al altar. Además de todo esto, los fines de semana se encuentra personal de Elina en el lugar, que está dispuesto a contar la historia y explicación del templo para una mayor apreciación. El Templo de Tupataro es uno de los más bellos que existen en Michoacán, y aunque todavía no se conoce mucho, es un lugar digno de visitar. Informo para nuestra visión, Dana Romero. Informo para nuestra visión,